Buenos días banda Aquí estamos en el En la caseta del huachichigui Vamos allá para Para Irapuato Este Hoy lunes ¿Qué? 15, 15 de De enero Del 2018 Y bueno banda Les voy a mostrar El ajuste de las balatas Del remolque Este Miren Con el armador Hay que checar el El juego El ajuste Así es como debe andar Con la tolerancia de ajuste Vamos a checar la otra Miren Vamos a tratar Tiene mucho juego Este tipo de matracas De este modelo Es de ajustador de 516 516 Ahí está 516 Nada más hay que Hay que ver para donde Para donde se le ajuste Puede ser para cualquier lado Ahí le van tanteando A mi me gusta A mi me gusta Ir ajustando el espacio E ir checando La tolerancia El juego El desajuste Porque hay veces Porque hay veces Que están madreadas Las matracas Y no regresa No regresa No regresa El ajustador Y pues se la talla Un poquito más Para Para hacer la maniobra Así es Así es donde Este Ahí todavía tengo Más videos De De días pasados Solo que No los he editado Miren Hay dinero Este Es el desajustador En caso de que Más ajustado Hagan de cuenta Que van a meter El desarmador Y van a estirar Más de para atrás Y así es como Desajuste En caso de Que nos hayamos Pasado Del ajuste Y van a estar A usar otro poquito Ahí está Ahora Vámonos Al otro eje Y pues ya se la saben Saludos a todos Y cariños de ustedes Todos mis suscriptores Y Toda la banda Que me sintoniza Ahí Espero que Que anden Al puro siembra Ya le hace falta Una lavada Del mamalón Ahorita voy a llegar A Matehuala A que le pongan Una frega Y vamos a checar Hombre nomás Están desajustadas Ahí está Ahí está Ahorita voy a ir No pinta raza Quiense que no tengan De que no les meten mano Ahí está Ahí la vuelta Se va a checar Otro leve Ahí está No creo que Me pasé Un poquito Sin gas A tomar A ver A ver Ay me graban Ahorita que sigue Vamos a checar el fuego Las batracas Que son para llave De 716 Y 916 Hagan de cuenta Que el ajustador Lo trae aquí Por este lado Y no trae No trae el desajustador Así Sino que Alrededor de la tuerca Trae como Como Una funda Esa funda Al momento de meterla De meter la llave Hagan de cuenta Que Que se sume Se sume Y ahí es como Se ajusta Y se desajusta Aquí por el lado De enfrente Trae el El ajustador Son los 3 modelos De matracas Que Que existen Bueno Que yo conozco Que yo he visto Ahí si alguien Ha visto algo Diferente Pues allá Vamos a ver Todos los conocimientos Son Son bienvenidos Acuérdense Que Que todos los días Se aprende algo nuevo Y más en este jale A checarle Otro Ahí fue Pues ahora si Vámonos Vamos a ir Dándole Vamos a Echar un taco Almorzar Este Vengan Si me invito Y pues Ahí luego Le seguimos Cuídense Vamos a ir